Hola si eres un suscriptor seguramente sabes que vamos a llegar a los 80 suscriptores, pero al especial de 100 suscriptores vamos a hacer otro especial de preguntas y respuestas, las reglas son las mismas que el anterior, así que no hay que explicarlas. ¿Cómo es que esto puede llegar y venir tan lejos? Bueno tal vez tengo que mencionarlas, 1, nada de preguntas estúpidas, 2, mínimo de 4 preguntas y máximo de 20. Pueden dejar sus preguntas en los comentarios los veo pronto al especial de los 100 suscriptores.